Y claro, lo que ocurre también es que muchos de estos símbolos, patrios, regionales, nuevos, antiguos, se asocian, dado los largos periodos de polarización y de enfrentamiento, a causas políticas. Así, por ejemplo, uno puede recordar que la bandera de Santa Cruz, por ejemplo, está asociada a una causa autonomista, puede ser la causa autonómica o la causa federalista, aunque puede haber personas que no la sigan, que estarán en todo su derecho de hacerlo y que no serán nombrados por aquello anticruseño. Pero aquí aparece el otro elemento, el elemento de otras banderas, de otras expresiones que están asociadas en la psiquis de las personas a la violencia y a la manipulación política. Yo no puedo negar que, por ejemplo, hay muchas personas que al ver una huipala recuerdan lo que pasó en 2019, recuerdan los intentos de saqueo, recuerdan las hordas, recuerdan el famoso grito de ahora sí, guerra civil. Entonces, tampoco es que, inclusive para quienes despreciamos la idea de los símbolos, estos no representen nada, sino que justamente los despreciamos porque representan mucho y encolerizan y disparan la agresividad de las personas. Y son un elemento manipulable, como es un elemento eminentemente emotivo, porque racionalmente ninguna bandera de las existentes en este planeta es mejor que otra. Las banderas no han existido siempre, la humanidad ha existido durante cientos y cientos de años sin banderas, aparecían estandartes en algunas legiones romanas, por ejemplo, pero ¿alguien reconoce la bandera del imperio romano? ¿Alguien reconoce la bandera de la civilización griega? ¿Verdad? ¿Que no? Aparecen los siglos recientes como un elemento de la nación y todo aquello que saben, inclusive se transforman en el tiempo. Bolivia con ese rojo, amarillo y verde no nació con esa bandera. Tampoco es que son inalterables. ¿Qué prefieren las personas? ¿Prefieren ciudadanos que aprecien sus banderas, sus símbolos, sus escarapelas, sus himnos? ¿O prefieren gente que cumpla la ley? ¿Gente decente? ¿Alguien me podrá decir que no es un obvio ser uno del otro? Y tienen razón, por supuesto, puede haber gente muy apreciadora de sus símbolos y también que sea buen ciudadano. Pero, ¿dónde está nuestro verdadero foco? Y lo he dicho varias veces acá. ¿Qué nos indigna más como sociedad? ¿Que tengamos un órgano judicial corrupto, abusivo, una fiscalía manipulada o que nos quieran cambiar la letra de un himno? Lamentablemente creo que nos enferma más lo segundo. Pero es el orden de las prioridades lo que tal vez deberíamos revisar. Nadie dice que no nos dejemos apreciar por lo emotivo o lo simbólico, para el que quiera hacerlo, porque lo otro es adoctrinamiento. Las banderas son palos con jirones que flamean, cantaba el canario Luna con Tabaré Cardoso. Y lo otro, los valores no necesariamente vienen de una bandera. Así como hay personas que no creen en X, Y o Z deidad y que se comportan de manera moral correcta con el prójimo, también puede haber personas que no creamos en banderas, himnos y demás, pero que tratemos de comportarnos de manera decente. Y por el contrario, también habrá personas que jurarán lealtades, que besarán banderas, que entonarán himnos. Alguno con otro que ande más medio fascista por ahí, pero que en la práctica no sean ciudadanos moralmente correctos. Que no se comporten con criterios que se acerquen a una buena convivencia. Pongamos a los símbolos como los que son símbolos. Y por supuesto que quien quiera apreciar o abrazar X, Y o Z símbolo está en su derecho. Pero eso no quiere decir que ese sea el único marcador o el único índice de decencia. En esto que se llama sociedad.